Me voy Me voy Tú tienes mi adorable juventud El frondoso verdón de mis rosales Y dejaste en mí la indraditud Mañana lloraré mi despedida Y sentirá dolor mi larga ausencia Yo quiero olvidarme de tu presencia Arrancando del pecho mi honda herida Yo quiero olvidarme de tu presencia Arrancando del pecho mi honda herida Tú tienes los sabores de mis labios Tú tienes mi adorable juventud El frondoso verdón de mis rosales Y dejaste en mí la indraditud Mañana lloraré mi despedida Y sentirá dolor mi larga ausencia Yo quiero olvidarme de tu presencia Arrancando del pecho mi honda herida Yo quiero olvidarme de tu presencia Arrancando del pecho mi honda herida